En Berlín, las banderas de México, de Alemania y de la Unión Europea ondean ya en el camino que recorrerán las limosinas que transportarán el lunes y el martes próximo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su comitiva a la Cancillería Federal. La colocación en las elevadas hasta banderas no se lleva a cabo en todas las visitas oficiales, sino que se reserva para los jefes de Estado y de gobierno más relevantes. La Cancillería Federal de Alemania informó que la jefa de gobierno, Angela Merkel, recibirá el próximo martes 12 de abril en sus oficinas al presidente de México, en una visita oficial correspondiendo así a la invitación del presidente alemán, Joaquín Gok. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.